Bueno, Vinny, enhorabuena. ¿Cómo te sientas? Muy contento. No hay que decir. Ahora celebra unos 20 niveles. Pero estés bastante tranquilo. Sí, sí. Creo que ahora es disfrutar. Después de haber vivido tantos pasos difíciles, momentos especiales. Le gamos aquí, le gamos en la final. Hay que ganar. Madrid no pierde en la final. Tu primer Champions. Especial, ¿no? Sí, muy especial. Y sobre todo por haber marcado un gol en la final. Poner mi nombre en la historia de este club tan grande que es Madrid. El club más grande del mundo. En la competición más importante del mundo. Creo que, como decía antes, no tengo mucho que decir. ¿Puedes explicar el gol un poco? ¿Recuerdas el gol bien? He visto que Fede iba a tirar, que podría pasar balón ahí. Y ahí estaba. Está escrito. Ya sabía que balón podría ir. En los entrenamientos estaba siempre ahí. Gracias, Vinny. Gracias.